Yo llamo esta obra de arte Indigo Si deseas ver este premio Estos serán los horarios para Latinoamérica En los que podrás ver los Melon Music Awards 2022 En la madrugada del 26 de noviembre Además de que podrás verlo en YouTube Alfombra roja para los MMA 2AM en México, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Guatemala y El Salvador 3AM en Colombia, Perú, Ecuador, Cuba y Panamá 4AM en Puerto Rico, Bolivia, Venezuela y República Dominicana 5AM en Argentina, Brasil y Chile Ceremonia de premios a las 3AM en México, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Guatemala y El Salvador 4AM en Colombia, Perú, Ecuador, Cuba y Panamá A las 5AM en Puerto Rico, Bolivia, Venezuela y República Dominicana Y a las 6AM en Argentina, Brasil y Chile Los Melon Music Awards 2022 se podrán ver a través del canal de YouTube de One Decay El video ya fue compartido y puedes añadirlo a tu recordatorio Obviamente en el canal oficial de One Decay Y Aaron revela nuevo teaser para Indigo En la cuenta oficial de Spotify se compartió un nuevo teaser para Indigo En este adelanto del video aparece que el idol está en diferentes escenas Desde él en pie en una habitación llena de botes con pintura Hasta el rapero hundiéndose en lo que parece ser un extenso mar En el adelanto se puede escuchar la voz de RM de fondo hablando en inglés Mientras las escenas aparecen El idol envía un poderoso mensaje en el que expresa cómo se ha sentido Y revela un poco el concepto del álbum Ha pasado mucho tiempo en la oscuridad Buscando respuestas a lo que quiero ¿Y quién soy? Llamó a esta obra de arte Indigo El mensaje sumó a las escenas en las que aparece y donde predomina el color azul Hizo emocionar aún más a las ARMY Quienes saben del nuevo álbum que tendrá una fuerte inspiración en el arte El lanzamiento de Indigo está programado para el 2 de diciembre a las 2pm hora coreana Además de varias fotos conceptuales Los fans pudieron ver el track Liz que reveló 10 canciones De las cuales 8 serán colaboraciones con artistas de distintas partes del mundo Y por qué Jin no quiere revelar su servicio militar El idol dio a conocer detalles sobre la fecha de su servicio a través de un comunicado También le dejó un mensaje a ARMY A mediados de noviembre se reveló información sobre el presunto lugar donde Jin haría su servicio Describieron a un lugar como frío y peligroso por su cercanía a Corea del Norte Aunque no sabemos si eso es cierto Al igual que la fecha Un medio informó que el cantante hará su servicio el 13 de diciembre En este momento ni Bidhit ni Jin han reaccionado a la noticia Así que tendremos que esperar El idol le recomendó a sus fans que no fueran a visitarlo Pues habría mucha gente Él dijo ARMY los amo Bidhit escribió un comunicado aclarando Que la información no podía confirmarse en esos momentos Y ARMY espera nuevas noticias sobre el proceso de alistamiento de Jin ¿Y Jungkook está llamando la atención de muchas ARMY y gente guapa? Cada vez que hay gente guapa cerca de Jungkook Los fans se preguntan quién es Uno de estos misterios se volvió viral en julio En su apariencia de idol que fue visto en el set de BTS Mientras estaba filmando en las calles de Namjoon Dong En Gangnam Go, Seúl Incluso con una máscara Las imágenes del hombre llamaron la atención de los fans Este miembro Que se cree que es un gerente de HYBE Fue visto más tarde en el aeropuerto con Suga Algunos ARMY lo confundieron con Jungkook Posiblemente por el pelo También el que llamó la atención Fue un hermoso miembro del equipo de A&R de HYBE Los fans se apresuraron a señalar el estilo elegante Y la apariencia de modelo Cuando ella y Jungkook aparecieron en el mismo cuadro Nicole King También conocida como Kim Hyun Jung Viaja con frecuencia con BTS Para traducirles en eventos En 2021 Acompañó a Jungkook B, Jimin y J-Hope A un concierto de Harry Styles También En la lista de personas visualmente bendecidas Está el jugador 9 Chokye On-Suk Mientras estaba en Qatar Para la Copa del Mundo Jungkook posó con Choi Geo-Suk Y sus compañeros de equipo Nadie sabía que ARMY pronto se uniría Al club de fans de Player 9 O Jugador 9 O Jugador 9 de Corea Que fue tendencia en México Gracias a Jungkook Muchos ARMY Nunca se habían sintonizado Con la Copa del Mundo Y de repente se dieron cuenta De quien era Choi Geo-Sung Desde la Copa ARMY ha estado tuiteando E inundando TikTok con clips Del jugador número 9 Y sabemos por qué ¿Y quién es el jugador 9 de Corea? ¿El cual se ha hecho viral? Jungkook se tomó una foto Con la selección De fútbol de Corea del Sur El mundo siempre ha amado a Song Hyo-Min Durante el partido no fue diferente Ya que el atleta fue elogiado por su talento E incluso bajo una máscara Los internautas elogiaron sus imágenes Y comenzaron la tendencia Otro jugador aparentemente Captó los corazones de los internautas En todo el mundo En TikTok La plataforma parecía llena de videos Que hacían referencia Al jugador de la selección de Corea Con el número 9 Los usuarios compartieron su amor Por el reproductor Y no fueron solo unos pocos videos Todos los videos Tuvieron un gran compromiso Con cientos de miles de me gusta En la publicación Muchos usuarios no sabían quién era Y acudieron a internet Para encontrar respuestas Resulta que el jugador 9 Es en realidad Chowesung Chowesung nació en 1998 Y siempre ha sido futbolista Impresionante Jugando en equipos A lo largo de su tiempo de educación No fue hasta 2019 Que comenzó a jugar profesionalmente Antes de debutar en la Copa del Mundo El 25 de noviembre Contra Uruguay Definitivamente tuvo un impacto En los fanáticos Aunque no es tan activo en Instagram Sus fotos Son definitivamente hermosas Y se vio su impacto Después del partido Con sus seguidores Que pasaron alrededor de 3.000 A más de 300.000 En menos de 24 horas En Twitter pasó lo mismo Y muchos no dejaban De admirar al atleta Después de que terminó el partido Los internautas de todo el mundo Seguían hablando Sobre el jugador Un internauta incluso Compartió una captura Que en América del Sur El futbolista todavía era tendencia Cuando Junko conoció al equipo El idol explicó Que era más tímido Para conocer a otros jugadores Que su actuación Teniendo en cuenta Las imágenes del equipo No es demasiado sorprendente Y muchos internautas Habrían tenido la misma reacción Y K-Med informa Que Namjoon recibió Una placa conmemorativa Y de agradecimiento Por parte de la Administración Coreana Del Patrimonio Cultural Por su contribución En la preservación Del patrimonio nacional Y BTS ha pasado 400 días seguidos En la lista global Top Artists De Spotify BTS nunca dejó El top 10 En la lista De los artistas Más escuchados A diario Y la afortunada chica Que ha estado con Junko Y los chicos de BTS Y que el idol Ha amado Una chica afortunada Ha causado la envidia De los ARMY Pues ha podido Compartir tiempo Con el idol Los idols afirman Que Jungkook Es el integrante Que mejor le va Con las chicas Incluso aseguraron Que él podría ser El primero en casarse De los 7 La forma de ser de Jungkook Ha enamorado A millones de fans Y seguidoras En todo el mundo Pues él ha demostrado Que es una persona romántica Caballerosa y gentil Y así fue Como confesó Que ama a su nuna ¿Quién es ella? Durante la reunión de fans Un ARMY le preguntó Al idol Si le gustaba Dicha joven A lo que la artista Simplemente Y de manera espontánea Respondió Amo a nuna Ella ha sido La envidia para ARMY Ya que casi siempre Está al lado de Jungkook Y desde hace mucho tiempo Pues es nada más Y nada menos Que la chica del staff O su estilista En coreano Nuna significa Hermana mayor Y así es como Los chicos Se dirigen al equipo Que trabaja de ellos Los peina Maquillan Y los cuidan Los integrantes Se han mostrado Muy agradecidos Con ellos Incluso bromean Al no cuidar el look Que cuidadosamente Les hacen Y que requiere Horas para hacer Recordemos que actualmente Jungkook no está En ningún tipo de relación Simplemente Así es como quiere A los chicos Y a las chicas Y a todo el staff De manera muy cariñosa Pero tú ¿Qué opinas Acerca de esto? ¿Te gustaría hacer el staff De Jungkook Para que te dijera Nuna? Nuna No me llevo Sabe No me llevo 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 Gracias.